Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelaba Me pedías ser libre nuevamente Ya lo eres Márchate mujer Porque tú me lo pediste Ya eres libre de amor Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedías ser libre nuevamente Ya lo eres Márchate mujer Fuiste mía por hace mucho tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que yo te ofrecía Fue sincero y no te convenció Fue sincero y no te convenció Mi amor siempre ha sido sincero por ti El tiempo ya se encargará De juzgarte a ti Márchate mujer Adiós amor Adiós Adiós Y que te vaya bien Y que te pise el tren Y que te parte bien Con cariño Y que te vaya bien Y vamos a bailarlo En nuestros 20 años Haciendo bailar al Ecuador Oye Chino Chuy Ataca Porque esta historia Nunca se acabará Por siempre ¡Frecuencia latina! Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón Está sufrido Porque mi corazón Está dolorido Porque mi corazón Está sufrido Porque mi corazón Está dolorido Abra la puerta Cantinero Abra la puerta Cervecero Quiero cerveza De la cerveza En la ciudad Quiero cerveza De la cerveza En la ciudad Abra la puerta Cantinero Abra la puerta Cervecero Quiero cerveza De la cerveza En la ciudad Quiero cerveza De la cerveza En la ciudad En la ciudad Quiero cerveza Quiero cerveza De la cerveza En la ciudad Música Música Y esta va Para ti Para ti Corazoncito Y en nuestros 20 años Haciendo bailar el Ecuador Por siempre Frecuencia Latina Reino Música Dime, dime ¿Qué te pasa, mi corazón? Dime, dime ¿Qué te pasa, mi corazón? Que te siento contento, el corazón Que te siento bien alegre, el corazón Hay cuidado con el amor, el corazón Hay cuidado con el amor, el corazón Que el amor es prisionero, el corazón Que el amor es impostero, el corazón Hay cuidado con el amor, corazoncito Que el amor hace llorar Y hace sufrir al corazón Música Yo te dije No le creas, corazón Yo te dije No le creas, corazón El amor es prisionero, corazón El amor es impostero, corazón Pero no me hiciste caso, el corazón Pero no me hiciste caso, el corazón Y ahora de que te arrepientes, corazón Y ahora de que te lamentas, corazón Música 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 Gracias por ver el video.